Este es Edwards Federal Credit Union. Edwards es el lugar en el valle para encontrar tasas altas en cuentas de ahorro y tasas bajas en préstamos. Eso es lo que significa ser miembro. Podemos ayudarle a comprar una casa, un carro, un bote, globos. Sí, eso también. Quizás es hora de ser miembro. Visítanos hoy y hablemos de su dinero.